Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ahí anteriormente teníamos lo que era la presentación del segmento Fauna Silvestre de Nicaragua Pues presentado por don Eduardo Zacasa Pero ahorita nosotros pasamos al mundo artístico nicaragüense Y es que tal vez usted se estaba preguntando ¿Qué había pasado con nuestra pequeña gigante? Pues tal vez ustedes la miraban, se nos desapareció Pero no, pues aquí la tenemos el día de hoy Aquí pues nos va a presentar un video musical Quiero Pues ella nos va a hablar un poquito más sobre Pues este importante video que ella llevó a cabo Nos estaba comentando en el departamento de Granada Así que con ustedes pues doña Mildred Cisnero Conocido como la pequeña gigante Buenos días Muy buenos días Bueno, antes de todo quiero agradecer al Canal 12 Por la invitación que siempre me hacen la oportunidad Agradeciendo también a todo su personal Porque digamos aquí fue la primera vez que yo vine a este canal Donde me abrieron las puertas Canal 12 Qué bueno Coméntenos un poquito sobre pues este nuevo video musical Que usted nos va a lanzar el día de hoy Y pues por qué se llama Quiero Bueno, este tema es un cover Este cantante se llama Ricardo Acosta Es un tema romántico, perdón Se llama Quiero Este video lo hice en el malecón de Granada Este tema ¿Cuánto tiempo, digamos, se llevó? ¿Cómo fue esa idea que buscó a alguien que lo pudieran cantar Entre los dos, llevar a cabo este video? Tal vez coméntenos ese surgimiento, esa idea que ustedes tuvieron Bueno, este tema, esta canción a mí me gustaba mucho Y yo dije yo voy a grabarla Voy a hacer un video con este tema Porque me gustó mucho Y es un tema viejito Y yo sé que a la gente le gusta este tema Esa planificación que usted lleva Pues me imagino que pasa Pues lleva sus días pensando, organizando Cómo lo va a llevar a cabo Pues para que le salga súper bien Ah, sí, claro Bueno, cuando yo hice este video Te cuento de que no paso ni muchas horas Porque yo ya sé a lo que voy Así que lo más que puedo dilatar En hacer este video A veces una hora o hora y media Para usted, digamos, durante toda esta carrera artística ¿Cómo ha sido ese apoyo de los granadinos, de los televidentes? Porque siempre la ven aquí en la revista Pues ese apoyo que usted ha tenido con todos sus éxitos Sus músicas, sus videos Que pues que siempre está sacándonos Pues sí, fíjate que Ahí en Granada, gracias a Dios He sido aceptada La música que yo canto Pues gracias a Dios Ha gustado Tengo bastante fan En Facebook En Youtube Que pueden ver todos mis videos en Youtube Ahí los tengo Y como te digo Le gusta la música De La Pequeña Gigante Ahora, usted está activada En las redes sociales Digamos ¿Cómo la pueden encontrar? Bueno, la pueden encontrar Como Mildred Cisneros La Pequeña Gigante Comentendos un poquito Sobre su trayectoria Pues cómo inició Cómo ha sido Durante estos largos años Pues en su carrera artística Me imagino que también se dedica A otras actividades Bueno, soy amada y casa Soy amada y casa Trabaja fuerte Así es Que es el trabajo más cansado Exactamente Ser amada y casa Sí, totalmente Sí, este Bueno Como te digo Después me dedico a la música A mis grabaciones He tenido pues apoyo De este muchacho Miguel Vélez Que es primo mío Él me apoyó mucho Con todas las grabaciones Que yo tengo Él me ha apoyado bastante Me imagino ¿Cuántos videos usted tiene? Creo que son como siete videos Como siete, sí Dos temas de mi autoría Y los otros son covers Ahora, en este caso Pues tal vez Nos canta un poquito Sobre Quiero Para que los televidentes Se animen Y después busquen A través de las redes sociales Para esas reproducciones Bueno Quiero Quiero Ir A la orilla del mar Quiero Sentarme en la arena Y oír Y oír Las olas pasar Quiero Quiero Solo Tratar De olvidar Ese nombre En la arena Me hace Llorar Al pensar Muy bonita Esa canción ¿Usted hace presentaciones También? ¿Se promociona En ese aspecto? Sí Este Bueno A veces hago eventos He hecho eventos Para caridad Hace varios años Para madres con cáncer Para el asilo de ancianos Hice un evento Hace varios años ¿No tiene Digamos Planeado Ahorita Para hacer presentaciones? Sí Bueno Casualmente Eso es lo que quería hablar Este Estoy invitada Especial Del grupo Llama Viva Allá en Granada Agradeciendo Al dueño Del grupo Carlos Rosales Álvaro Sarria Y a Chepe Telcor Por la invitación Que le hicieron A la pequeña gigante El 18 de febrero En Pan y Vida Eso va a ser En calle La Calzada Entonces Estaré invitada Por ese gran grupo Aquí de Managua Pues agradeciéndole A ellos La oportunidad Que le dan A la pequeña gigante Así es Sobre todo Pues digamos Ese apoyo Que se le da Y sobre todo También a las mujeres Que se les da Esa oportunidad También de presentar Sus talentos Así es Y yo les digo A la gente Que sigan sus sueños Que no se den por vencidos Que aunque sea En esta edad Si no lo pudieron lograr En su juventud Que luchen Y que lo hagan Así como lo he hecho yo Así es Importante Pues siempre hay Sus obstáculos Pero menos Eso así es Todos tenemos eso Pero hay que ir Contra la corriente Como dicen Así es Pues nosotros también Queremos Les tenemos un video Pues sobre Quiero Pues nos gustaría Que usted lo presente Con esos ánimos Que tiene Para que el televidente Pues disfrute De este video Que nos trae El día de hoy Bueno les presento Este tema De Mildred Cisneros La pequeña gigante Este tema se llama Quiero Este video lo hice En el malecón de Granada Espero sea De su agrado Para todos los televidentes Bueno Veamos el video Quiero 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 Ir A la orilla Del mar Quiero Sentarme En la arena Y oír Las olas Hablar Quiero 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 Oír El viento Llorar Y Que sepan Que estoy triste Y Que no quiero Olvidar Quiero Que me vean Llorando Que sepan Que te perdí Quiero Seguirte Adorando Y olvidar Lo que sufrí Quiero 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 A la orilla del mar Quiero Mirar tu nombre en la arena y ver las olas pasar. Quiero, quiero solo tratar de olvidar ese nombre en la arena. Me hace llorar al pensar. Quiero que me vean llorando, que sepan que te perdí. Quiero seguirte adorando y olvidar lo que sufrí por ti. Quiero seguirte adorando. Quiero seguirte adorando. Bueno, ahí mirábamos lo que era el video musical de nuestra pequeña gigante. Tiene su nombre Quiero Pues ella nos va a contar un poquito más Sobre pues también otros proyectos Que tiene sobre todo pues Para esta Semana Santa ¿Verdad? ¿Sí es? Sí, este, bueno Yo, si Dios quiere Primero hay que poner a Dios Voy a hacer otro video El cual quiero agradecer A esta persona Que es el señor Álvaro José Flores Él me va a apoyar con este video Él me apoyó con el otro video que se llama La Poyera María Él pues Le agradezco mucho De corazón su apoyo Y quiero Felicitar a mi pequeña nietecita No pequeña porque cumplió 16 Que cumplió ayer año Brenda López Herreras Ella tuvo de cumpleaños ayer A una sobrina también que se llama María José Cabrera Vélez Ella está de cumpleaños Hoy Quiero Saludar a mi prima Serie Aide Varela A este muchacho periodista José Rodríguez Yorleni Arriola Dorángel Demandis También quiero saludar A mi primo Silvio Varela Él tiene un grupo que se llama Joa A su esposa Ivette De Varela A sus dos hijos Han Varela Y Orlando Quiero saludar también a mis dos hermanas Aurora Cisnero Carla Cisnero Mis sobrinas También quiero saludar A mis sobrinos A mis nietos A mis hijos Que me están viendo Ahorita por la televisión Una buena audiencia A toda la familia Así que ahorita me están viendo Pues entonces Agradeciéndole A A este señor A Y a mi manager Carlita Brillian Hasta allá Costa Rica A Carlita Brillán Y Damián Solís Imagino que usted tiene bastante apoyo En Granada ¿Verdad? Todos los granadinos Apoyándole En todos sus Éxitos Todos sus videos musicales Me imagino que cuando usted está grabando Pues Más de alguno se detiene A observar Sus presentaciones Sus grabaciones Bueno Vos sabes que siempre La gente ahí está pendiente Ahí viendo Te están tomando fotos Yo como ya ni le pongo mente Pues porque digo Yo si me pongo a estar Poniendo el mente Que me están viendo No Yo voy a lo que voy Y digo A concentrarme en lo que voy a hacer Así es Bueno Recuerdenle a los televidentes Que quieran seguirla Las redes sociales Como la pueden encontrar Para pues Disfrutar de sus videos Bueno Me pueden encontrar En Facebook Como Mildred Cisnero La Pequeña Gigante Lo mismo en Youtube Mildred Cisnero La Pequeña Gigante Me pueden llamar Al teléfono 8258 9853 Ahí está disponible Digamos En el caso Que alguien Pues quiera Contratarla Para que vaya a hacer Sus presentaciones Claro que sí Estoy disponible Estuve cantando También aquí en Managua En el Bar Restaurante 1979 Invitada por Don Martín García Estuve ahí cantando Varias veces Me estuvieron invitando Pues ahí tuve el honor De cantar Bueno Interesante En este caso Pero tal vez Nos comenta Un poquito más Sobre Usted ya ha tenido Esa experiencia De también Salir a cantar Fuera de Nicaragua O todavía pues Está en sus planes De algún día hacerlo Bueno Bueno si se puede Con todo gusto Yo voy En el caso Pues ya usted Ya tiene su Manager La que la dirige Pues en Costa Rica ¿Cómo hacen Para esas coordinaciones? Bueno Nos comunicamos Por teléfono Importante eso Sí Bueno ¿Qué recomendaciones También usted le da A esos artistas jóvenes Pues que Quieren Digamos Entrarse más En este mundo De la música Pues tal vez Quieren grabar un video Esas recomendaciones Pues que Se le da De los artistas Ya con experiencia Bueno Vos sabes Es difícil Te digo Sí Es difícil Hay que luchar Y Tener por lo menos Suerte Que alguien te quiera Apoyar Para tus grabaciones Pues yo tuve Esa suerte De este muchacho Miguel Vélez Que me hizo Las grabaciones Y como te digo Esto es de suerte O tener un buen Conecte Pero que no se den Por vencido Que sigan luchando Que sigan luchando Así como yo he luchado Y he logrado Hasta donde yo estoy Ahora en el caso De la familia Pues juega un rol Fundamental En ese apoyo En el caso suyo Pues ha sido difícil Ha sido pues Bendecida con ese apoyo Ha sido un poco difícil Ha sido un poco difícil Porque Bueno Es bastante difícil Yo creo que No solo a usted Le pasa eso Imagino que la mayoría De los artistas Pasan por eso Sí Así es Esos son unos De los obstáculos Que también se van a enfrentar Los muchachos Que están comenzando Así es Pero que Como dicen Que aparten Todo eso Y que sigan adelante Porque es terrible Quedarse con ese sueño Con eso Que no lo pudiste realizar Ya me entiendes Entonces queda Como un tramo Entonces no Para mí Que rompa Todo octáculo Ahora En el caso Digamos ¿Cuál fue su primer Video musical Con el que usted Se dio a conocer? Bueno Mi primer Canción Que yo grabé Y digamos Que fue la que Me abrió puerta Se llama Hola Soledad Tal vez nos canta Un poquito Entonces Para conocer Cuál fue esa Canción Se la llevó Al estrellato Nicaragüense Hola Soledad No me extraña Tu presencia Casi siempre Estás conmigo Te saluda Un viejo amigo Este encuentro Es uno más Hola Soledad Esta noche Te espera Aunque no te diga Nada Es tan grande Mi tristeza Ya conoces Mi dolor Bueno Y en el caso Digamos De su preparación De El video Para Semana Santa Pues Tal vez nos Comenta Un poco Sobre Digamos Esas ideas Que usted tiene Que Bueno Sí O sea Eso ya Digamos Que casi está Solo me falta El local Tengo una cumbia Tengo unos boleros Entonces estoy escogiendo A ver cuál es el que voy a Para el video Y como te digo Le agradezco a este señor A Álvaro Flores Que él me ha apoyado Digamos prácticamente Con dos videos Ahora Toda Digamos Todos los años De Semana Santa Usted también Pues no se queda atrás Hacando su tema musical Bueno Sí Claro que sí Lo importante es eso Que usted decía Pues ese apoyo Que ha tenido Pues para salir Adelante Así es Así es Me ha costado Pero He ido logrando Poco a poco Mi sueño Pues lo que yo quería Tiene bastantes seguidores Ustedes Sí En las redes sociales Sí Así es ¿Cuál es ese mensaje Digamos Que le escriben Sus seguidores Cuando ven Su música Ah bueno Me felicitan Mildred Seguí adelante Qué bonito Nos gusta Tu video Tu música Bastante Tengo bastantes seguidores Para qué Bueno Vamos a cantar Una canción De recuerdo Yo creo que Todos ya La han escuchado Es una canción Viejita El La canción Dice así Dime ¿Por qué Lloras Si tú Eras Feliz Sé que Tú Me Querías Tanto Como Yo A ti Si en verdad Lo quieres Amor Mejor Vete Con Él Si Tanto Lo quieres Amor Mejor Vete Con Él O Vete Con Él Bueno Doña Medresa Son las Canciones Que ustedes Amigos Televidentes Pues puede Encontrarlo A través De las Redes Sociales Así es Este tema Yo lo tengo Grabado Ah Interesante Pero también Queremos Tenemos Otro video Musical Suyo Y se llama Mi corazón Natia Así que vamos A verlo Este video Adelante Bueno Mientras Los muchachos Pues nos Ubican En el Video Este Importante Tema Coméntanos Un poquito Cuando Su Grabación Bueno Este Tema En Una Tarde Yo Lo Escribí Estaba En La Casa De Mi Hija Al Fondo Del Patio Agarré Un cuaderno Lápido Entonces Empecé A Escribir Y Empecé A Darle La Música A La Canción Y En Un Día Me Salió Después Me Fui Donde Este Muchacho Miguel Vélez Y Le Dije Que Tenía Una Canción Mía Entonces Él Me Apoyó Con La Grabación Y Con La Música Entonces En Un Día Yo Le Escribí Bueno Entonces Aquí Les Vamos A Dejar Este Video Mi Corazón Muchachos Adelante Tal vez Nos ponen El Video ¡Suscríbete al canal! 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 Reconocimientos Denuncias, quejas y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo Escríbanos a nuestro correo electrónico y해�amos a nuestro correo electrónico Canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua YouTube Canal 12 Nicaragua Twitter, arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web